Más de 4.000 alumnos, cientos de elementos de seguridad de diversas corporaciones, grupos de rescate, charros y hasta autos clásicos desfilaron este miércoles con motivo del 205 aniversario de independencia en la capital coahuilense. En representación del gobernador del estado Rubén Moreira Valdés asistió al evento el secretario de gobierno Víctor Zamora, acompañado por el alcalde de Saltillo Isidro López y el diputado federal Armando Luna Canales, además de otros funcionarios públicos. El desfile inició en punto de las 9 de la mañana y estuvo encabezado por alumnos de escuelas secundarias, primarias y nivel superior, así como bandas de guerra y escoltas que portaban la bandera de México. Los altillenses pudieron disfrutar de un evento familiar con Saldo Blanco y que en esta ocasión tuvo lugar sobre el Boulevard Venustiano Carranza, una de las avenidas más emblemáticas de la capital coahuilense. Seguido del contingente de alumnos se hizo presente el ejército mexicano, con vehículos militares y elementos activos. También participaron elementos de seguridad del estado de diferentes grupos, como la Policía Acreditable, el Grupo de Armas y Tácticas Especiales y el Grupo Grom. Elementos de la Policía Federal desfilaron en unidades y un vehículo de asalto de 7 toneladas. Enseguida se hizo presente el cuerpo de bomberos, así como los diferentes tipos de unidades con las que cuentan. Al final del contingente se apreciaron caballos y sus jinetes, así como un club de autos clásicos y personal de servicios primarios de la ciudad. El Grupo de Armas y Tácticas Especiales y el Grupo de Armas y Tácticas Especiales y el Grupo de Armas y Tácticas Especiales. ¡Gracias!